El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando te enteres me gustan No me llego a tu casa, no me estoy listando Se ha quedado el amor Y con todo que te meto Te veo deschazándome y con el corazón Cuando me lleno de mi vida, no me lleno de tu terra Porque si no Chrissy de la tierra Y con un lado de mi vida, no me你看o ¡No me olvidar! ¡No me ha perdido la toda! ¡Para todo! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡A todas sus amigas! ¡Venga sus amigas! ¡Venga sus amigas! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!